Con este resultado, me imagino que ha conseguido dos veces neutralizar el marcador, ¿puede ser satisfactorio para su equipo? Sí, pero pues como se ha producido, en el momento en el que ha sido, pues sí que claro que ya veíamos como después de ganar varias ocasiones se generaba el empate, ¿no? Que creo que era justo, pero bueno, sí que tenéis que, durante la segunda parte, porque el equipo ha hecho un despiegue, y los puertos enormes para lograr el sentate, y bueno, quizá habría parte de cuando fuiste, vamos a dejarse un minuto de los claves, y bueno, ha sido una parte del equipo que ha llegado a la segunda parte, y al final, pues lograr ese empate, ese gol, que tanto han decidido. Bueno, pues acabamos de ver, ¿le dice tanto espacio? En la segunda mitad. ¿O fue más consecuencia de su iniciativa, de su dominio? Hombre, sabíamos que el Pontevedero con el marcador a favor es un rival difícil de meter en mano, se organiza bien, un poco transita muy rápido, sale bien, y hoy nos ha hecho mucho daño en la primera parte, eso es cierto, en la segunda jugada seguimos rapaces de contrarrestar, y bueno, si la verdad que en la segunda parte pues yo creo que ahora ha sido nuestro producto, que es el buque que hemos tenido, de tener paciencia, de seguir teniendo ese estilo que tiene este equipo, que es de no regalar el balón, de tocar, tocar, y hasta que aparezca ese espacio, pues, identificarnos, y creo que ha sido nuestro producto del juego del equipo que, realmente, que el deporte no se ha tenido que te atraje. ¿Cuánto se ha echado en este fútbol? Yo para mí, en mi interior, sé que no creo que hemos sido mejores que Pondreda en muchas fases de encuentros, y que es verdad que el fútbol y los partidos son los goles, y bueno, ellos han tenido la ciencia en la primera parte que, en la primera parte muy igualada, así que es verdad que cuando mejor estábamos y cuando más llegadas estábamos teniendo, que salió ese gol, pero bueno, espero que no hay un grupo, hemos hecho más buenas que hoy, pero bueno, se me cae tampoco un momento en la primera, que para mí es un uno de los campos más complicados de hoy, un equipo que empuja muchísimo, que te disputa todas las copadas, que yo no lo hago a lo propio Diego, un equipo con mucha baja y mucho carácter, y bueno, al final el punto sabe, pero bueno, sí, la verdad que tenemos un ganas de ganar. Han sido dos partidos, dos empates, no sé qué sensaciones tienes personalmente en tu indicio como entrenador de Jorribe. Bueno, pues quizá el sentimiento es que mi equipo ha hecho cosas buenas como para ganar los dos partidos, el otro día anterior y luego la segunda parte también. Quizá hay un poquito de similitudes en cuanto a que las dos primeras partes antes del equipo que hoy no han sido de todo buenas, y sin embargo las dos partes del otro día anterior fueron muy buenas, me decimos el de la victoria, pero yo, en otras ocasiones muy claras, y hoy pues un poquito muy parecido, una línea donde el equipo en la segunda parte se ha ha confiado a buscar la batería contraria. Quizá nos dé el acierto que Teric estaba teniendo en estas últimas jornadas en Fabric, por los ocho años de victorias, pero le estoy satisfecho. Quizá no me acuerdo el resultado de mi interés, pero bueno, creo que la línea de equipo se ha hecho en la última. Son nada, pero la realidad en el final este es casi dos, esta segunda división que él la estimuló, ¿no? Sí, bueno, de los que conocemos esta categoría, sabemos lo complicada que es, cualquier equipo que ponen dificultades, hay buenos jugadores en todos los equipos, y hay buenos equipos con las plantillas, con la experiencia, diferentes estilos, pero todos muy competitivos. Entonces, esto es muy largo y hay que disfrutar cada partido con mucha concentración y muchas ganas mejor que cualquiera te da sustos. ¿Usted cree que el Ponganera se ha quedado atrás por mérito del deportismo o ha sido el equipo Granate que poco a poco ha ido regular? Sí, yo creo que ha sido producto del empuje, ¿no? Ellos han ido bien porque estábamos jugando, que cada vez circulábamos a más velocidad, que tenemos jugadores que eran capaces de venir al apoyo, pero también de romper las espaldas, y quizá los dos desmarques, nada más que está en la segunda parte de la red, creo que les ha contido un poquito de miedo en el cuerpo, que se han protegido con los espacios, y por decir a ellos, pues han ido apareciendo espacios interiores, y creo que ha sido producto de ello. Quizá si hubieran sido más valientes, se hubieran llegado los mismos horarios, pues estaríamos hablando de que hubieran sido capaces de achicar los espacios y por menos dificultades, o a lo mejor hubiéramos generado muchos más espacios. ¿Y a ver si hay folesionado? ¿Era un susto? ¿Algo para...? No, bueno, ha sido el recorrón que ha tenido ahí afuera, ha sido cuando... Ha marcado, bueno, que ha marcado un punto de vida ahí en la barriga, pero... Después ha sido un punto de distancia, un estiramiento ya del género, y el primer partido que he jugado hace mucho tiempo, y el normal fue lo que ha hecho la parte. En este momento, no os lo queda. ¡Pero! ¡No, por favor! ¡Gracias!